Todos los miércoles nos acompaña Javier Barero, editorialista para Antena TV y el director de la revista y el programa Acerto, pues que se transmite por Antena Radio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Estivali? Gracias a Dios. Muy bien. Y como siempre, bueno, pues con temas polémicos, temas importantes que hay que dar seguimiento, llamó la atención esta semana, pues este caso de la jovencita Alondra de Guanajuato, que fue sustraída por autoridades de la secundaria, cuando ella estaba estudiando sin saber de qué se trataba, van y sacan a la fuerza a una jovencita, pues es un problema que ha dado la vuelta al mundo y ha puesto otra vez a México en el ojo del huracán. Sí, mira, y aparentemente es un asunto lejano a los chihuahuenses, pero a mí me llamó la atención, aparte de todas estas violaciones a los derechos de los niños en lo general y al de Alondra en lo particular, cuando hay un asunto de estos, nomás para que recordemos y hagamos la comparación, Mau de Bersini, exesposa de Arturo Montiel, lleva tres años en los tribunales internacionales, ya no solo los nacionales de México y los nacionales de Francia, sino tribunales internacionales, en la corte internacional, pues exigiendo que le permitan acceder a ver a sus hijos, pero como el señor es tío del presidente de la república, entonces pues no ha podido hacerlo, solo hasta muy recientemente, después de tres años, pudo la señora poder ver durante algunos minutos, una asistencia con personal del DIF, en fin, ver a sus hijos. Pero en este caso, en más que fast track, una señora se le ocurrió que vio en las redes sociales que la niña Alondra, una jovencita de 15 años, era su hija que le había sustraído su ex marido y entonces hacen un juicio fast track. Ajá, ella dice, es mi hija, yo la reconozco porque tiene una cicatriz en la ceja, como si ningún niño se cayera y tuviera... No, pues hasta yo podría pasar por ser su hijo, tengo una cicatriz también. Entonces, pero la primera falla es que en lugar de que el juicio se celebrara en Guanajuato, recurrió a Michoacán, que en unas ciudades que están muy cercanas unas de las otras, en estos límites de esas dos entidades, que son Guanajuato y Michoacán, no entre Jalisco y Guanajuato, como de repente al presidente se le botan los cables. Pero bueno, entonces, y todas las regulaciones internacionales a las que México se ha adherido, dicen que estos juicios deben tratarse, deben ser tratados con mucho cuidado los niños y que por tanto, además, debe ser casi con el consentimiento de, para esas edades, con el consentimiento del menor afectado. Todos vimos ya las imágenes. Así es, la familia no sabía de qué se trataba, no estaban, no habían, no les habían avisado de que había un proceso en donde su hija estaba involucrada, no les pidieron nunca tampoco a ellos, pues pruebas de que la jovencita era su hija. Vimos las imágenes, simplemente llegó la autoridad y sacó a la niña. Sí, y entonces ya se la llevan, con todos estos vicios y defectos y delitos cometidos por la jueza, por el jefe de la policía municipal, por el jefe, el comandante de la policía federal en Guanajuato y Michoacán, es decir, por una serie de autoridades. Hay que decir, porque de repente en la noticia dicen, la Interpol se llevó a Londra. La Interpol no es más que la policía federal de cada país que para esos efectos actúa como policía internacional. No es que vengan unos agentes de otro país y, no, la Interpol en este caso era la policía federal, por eso vemos los uniformes azules y negros de los policías. Pero a mí lo que me llama la atención es que trasladan a Londra por tierra e ingresa a Estados Unidos por una aduana en la que los agentes norteamericanos de inmigración, los aduanales y los de ICE, no le piden al equipo, al operativo, identificación alguna de la niña, ni los certificados firmados por las autoridades consulares, las Secretarías de Relaciones Exteriores, una serie de documentos que tiene que presentar cuando se trata de casos como este para que puedan permitir el libre acceso, el traslado de un menor de edad hacia Estados Unidos. Y en el caso, la dejaron entrar. A mí me preocupó porque lo relaciono con lo que ha sucedido en la ciudad de Chihuahua. Desde hace varias semanas ha corrido el rumor en redes sociales que andan robándose los niños. Sí, afuera de las escuelas. Afuera de las escuelas. Una de ellas es la que tiene el caso más grave, que hasta hicieron algunos volantes. Un volante, firmado por la dirección de la escuela, la sociedad de padres de familia y por los maestros. Así es que el robo no se llevó, la sustracción del menor no se llevó a cabo, pero que habían visto a gente con actitud sospechosa a las afueras de los planteles. Y que además una señora, la denuncia corrió porque un niño de quinto año denunció que una señora le ofreció una bolsa de papitas y que ya cuando iban caminando lo tomó del brazo y eso no le gustó, fuertemente al niño lo denunció. Y denunció que es este intento aparentemente de robo. Fue tan serio el problema que tomaron esta determinación las autoridades escolares y los padres de familia. Entonces, pero ante este hecho, la fiscalía de la zona centro, en lugar de abordar el asunto, de ir con los padres de familia, con las autoridades escolares, para allegarse de información y ayudar a disminuir el pánico, claro, darle seguridad a los padres de familia. Yo me imagino, los padres de familia, cómo estuvieron de esa escuela, cómo estuvieron en los días siguientes. Claro, en paranoia total. Así es, yo me imagino que alrededor de la escuela las madres de familia hacían guardias. Claro. Yo creo que normalmente las madres de familia se la pasan ahí. Sí, 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 van y dejan a los niños y se pasan otra media hora, platicando también, pero siempre atentos a los niños. O alrededor del recreo también se asoman las mamás a ver cómo están sus niños y obviamente a la hora de la salida. Hay padres de familia que no pueden hacer eso. No, claro que no. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer la fiscalía? No desestimar las declaraciones y ya todo lo que hemos dicho de que, no, que está todo el clima en paz, la seguridad pública está creciente en Chihuahua, en fin. No, tenía que salir a hacer su trabajo porque además la fiscalía tiene que darle a los chihuahuenses la sensación de que hay una autoridad que está... Así es. Y tenía que, además de todo ello, bueno, tenía que investigar. Resulta que no lo hizo. Y entonces estamos ahora ante una situación en la que yo he estado denunciando. En 2003, estos diputados, bueno, no estos, tenemos unos diputados que dicen que trabajan todo el año. Y para garantizarnos que sí trabajan, entonces hacen un montón de leyes. Y al final de sus años, entonces nos dicen, miren, yo trabajé porque propuse tantas leyes. Bueno, hay leyes hasta para decretar el día de la peinadora. No tengo nada contra el día de las peinadoras. ¿Sirvió esa ley? Sí, puede haber otro día para, otra ley para el día del bolero, en fin. Bueno, pero hay una ley de seguridad escolar, que es letra muerta. Que establece la creación de los comités de seguridad escolar y que el ámbito de este comité de seguridad escolar es a 300 metros a la redonda de los centros escolares. Y que ese comité de seguridad escolar está integrado por los directivos de la escuela, los maestros, los padres de familia, la dirección de seguridad pública municipal y por la fiscalía, en aquel entonces era la Procuraduría, ahora, perdón, la Secretaría de Seguridad Pública, hoy por la fiscalía. Sí. Para que este comité de seguridad escolar sea el encargado de revisar el entorno escolar, hasta 300 metros a la redonda. Es el encargado de la vialidad, de ver que los niños a la hora que salen de la escuela y están esperando a sus padres para que los van a recoger, estén atentos a que esto ocurra realmente y que no haya, como lo hemos visto, yo he sido testigo de muchos niños, que por alguna razón un padre de familia no pudo llegar a tiempo y se pasan 15, 20 minutos, hasta media hora, afuera de la escuela, sin que ninguna autoridad de ningún tipo esté pendiente de esto. Así es. Bueno, esos comités de seguridad escolar no existen, no funcionan en este momento y la ley de seguridad escolar que se aprobó en 2003, tiene 12 años vigente y es letra muerta. Y no hay nadie que la revise, que la aplique. Bueno, si tenemos estos rumores en las redes sociales, en lugar de desestimarlos, revisemos toda la legislación que tenemos y pongámosla en vigor, porque finalmente, además de lo preventivo en materia de seguridad pública y de seguridad escolar, en este caso, pues eso permite, creo yo, que la creación de estos comités permite establecer, establecer, fortalecer el entramado social alrededor de nuestros hijos. Así es. Y entonces, le permitirían tener una mejor relación o hacer la relación que a veces no existe entre padres de familia y maestros, que ya sabemos, hay una buena cantidad de padres de familia que por muchas razones no pueden atender tareas escolares, no pueden revisar la actuación de sus hijos en las escuelas, los maestros tampoco tienen la oportunidad de dárselas a conocer. Bueno, si tenemos estas instancias, que no nos cuestan más, más que simplemente convocar y estar revisándolas, bueno, me parece que es el momento de que pongamos en vigor esta ley de seguridad escolar. Así es, ya está la ley y solo sería revisarla, como bien comenta, apegarse y tratar de seguirla, porque bueno, en Chihuahua afortunadamente no se ha comprobado todavía ningún caso de robo de menor, pero pues imagínense, en el sur del país todos los días vemos casos de este tipo y si en México no los encuentran, volviendo a lo que empezamos con el tema, si en México no los encuentran, si los sacan del país con esta facilidad, pues bueno, en Estados Unidos o en otra parte del mundo jamás, jamás vamos a volver a ver algo. Y nosotros tenemos 13 o 14 brechas que salen de Villa Ahumada, que terminan en Estados Unidos y que por ahí entran todo, de uno y otro sentido, eh, todo, drogas, personas, vehículos, mercancías, armas, todo. Y lamentablemente también niños van entre este tráfico. Ojalá no. Ojalá y no. Así es. Pues como siempre agradecemos su visita todos los miércoles y bueno, siempre nos falta tiempo para seguir platicando con Javier Valero. Se nos quedan en la mesa los temas de pues el sinfín de manifestaciones que se han presentado los últimos días en Chihuahua, pero ya lo estaremos retomando y también le recuerdo escuchar el programa Acerto en la radio, Antena Radio, ¿a qué hora? Seis de la tarde. A las seis de la tarde. Vamos a un corte comercial, es breve y regresamos con más aquí de Antena Informativa Primera Edición.